Y soy atleta de alto rendimiento, igual que dos hijos en casa. Y si alguno de ustedes practica algún deporte, los motivo a que lo consuman y van a ver el rendimiento tan fuerte que van a tener con el producto. Pero lo dejé de tomar, se dejó de consumir en casa. Y yo empecé a sentirme mal, 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 cada vez sin fuerza. Me costaba mucho trabajo entrenar, estaba a punto de irme a un campeonato nacional y yo decía, yo ya no puedo más. Entonces, pues una serie de estudios, resonancias magnéticas, en fin. Finalmente sí, tres hernias discales, pero nada que representara el que yo me sintiera tan mal. Porque yo decía, ok, la espalda o las piernas, pero ¿qué pasa con mis brazos? ¿Y qué pasa con la cabeza? ¿Y qué pasa con el resto de mi cuerpo? O sea, ¿yo por qué ya no puedo moverme? ¿Por qué ya casi no puedo caminar? Entonces, realmente es fuerte para cualquier persona empezarse a sentir limitada físicamente. Mi hijo, atleta de alto rendimiento también, él estaba fuera del país. Y cuando llega y me ve en el estado en el que estaba, la verdad es que no daba crédito. Y ellos, no sé si sepan, pero los atletas hacen una especie de, se llama visual board, que plasman a dónde quieren llegar, sus logros, qué quieren hacer, dónde se visualizan. Y cuando él me vio en el plano en el que me vio, que yo para entonces ya había entrado en un estado de depresión bastante fuerte, me escapaba de la casa. O sea, mi situación fue fuerte. O sea, se me habían fracturado ya cinco muelas del dolor. O sea, ustedes imagínense, un dolor de muelas, bueno, no era un dolor de muelas, una fractura, dos, tres, cuatro, cinco fracturas en poquitos meses. Veinticinco terapias de rehabilitación y yo no mejoraba. Finalmente, en una escapada, cuando yo llego a casa, al cuarto, está todo mi cuarto lleno de fotos y de imágenes y de frases de mamá, tú puedes. Y eso realmente era conmovedor porque no es fácil ver el dolor que le estás causando a la familia, pero al mismo tiempo también tengo que decirles que me dolía más el dolor de mis hijos y ver que dentro de mí yo ya no quería vivir. Entonces, tuve a bien venir a Casa Loyola porque en ese estado de depresión tan profundo busqué a Rosa Ofelia, que ha sido un ángel para mí, la conozco desde hace un ratito, y me dijo, nos vemos en Casa Loyola. Ustedes imagínense en el estado en el que yo estaba a venir, yo no aguantaba estar sentada, no aguantaba estar parada. Entraba, salía. Y me encuentro a Telma dando un testimonio de salud en una de mis entradas, diciendo lo que había sido para ella este producto para el cáncer de mamá. Entonces, me llama como mucho la atención esa parte. Y después, Providencia, con quien me enfrento o con quien Dios pone en mi camino en ese momento, es a Telma. Y Telma me habla para quienes la conocen como lo que es, como una guerrera, primero muy sutilmente y después llegó un punto en el que a mí me preguntó, ¿te quieres salvar? Fíjense lo fuerte de mis palabras para aquellas personas que estén atravesando un problema de salud y estén aquí presentes. Y yo no le pude contestar. Y me volvió a repetir, te estoy preguntando que si te quieres curar. Hacía dos semanas que yo no quería vivir y ahorita me están preguntando que si me quiero curar, pues era así como un poco difícil la respuesta. Pasó algo muy dentro de mí, dijo sí, sí quiero. Entonces salió la Telma que hay dentro y me dijo, pues vas a hacer exactamente lo que yo te diga. Y obedecí, realmente obedecí. Me dijo que no me tenía que tomar ni un sobre ni dos como atleta, me tenía que tomar cuatro sobres diarios, más Canutric, más Omega, más PNT porque tenía una depresión tremenda, yo ya estaba con antidepresivos, más Cherry porque yo ya no dormía, porque quien haya padecido fibromialgia no puede dormir. Y bueno, la mejor de las noticias es que me dijo en 15 días nos vemos. Y no pasaron 15 días, una semana bastó. Mentiría si les dijera en una semana yo estaba lista para volver a entrenar. No. ocho meses fueron los que estuve fuera del entrenamiento. Ya regresé de nuevo, ya estoy muy contenta porque estoy entrenando otra vez. Pero sí, el mayor testimonio que tuve fue ánimo, ganas, ganas de bañarme, me da pena decirlo, ganas de levantarme de la cama, ganas de no irme de la cama a un sillón, ganas, ganas, chiquitas, pero ganas. El segundo fue el poder dormir. Una noche, dos noches, un mes, dos meses que te cambia la vida. Y el tercero, el dolor. Ya no tengo dolor, no, sí, sí tengo dolor. Hay días en que agradezco a Dios profundamente porque no me duele nada y hay otros días en que digo, Dios mío, gracias, porque hoy me duele todo. Pero el ánimo no se pierde y finalmente, bueno, estoy aquí parada, ¿no? Bueno, ese es mi testimonio.